Bueno, el desafío de todos los años, negro, venir a Huinka en este remate tan especial, bien lo decías vos, de la familia Mondino y de la familia de Don Benjamín, un remate bárbaro. Realmente sí, salió muy bien, es el remate de nuestra familia, porque ya es costumbre, ¿viste?, hacerlo así, porque fue el primer remate donde iniciamos nosotros con los remates de cabaña, y hoy anduvo bien, muy bien, me parece que los toros anduvieron muy bien, la vaquillona, si no bien, no anduvo tan, tan firme, pero se vendió todo, se vendió bien. Con un conjunto de toros, me parece, de una calidad bárbara, y por eso los promedios que rondaron los 70.000 pesos. Yo creo que rondó los 70.000 pesos el promedio, que es excepcional, una torada muy buena también, pero muy acompañada por la gente y muy requerido el toro de Don Benjamín. Compradores, no solamente de la provincia de Córdoba, de La Pampa, sino que vinieron bonaerenses a buscar los toros de Don Benjamín acá. Exactamente, muchos bonaerenses vinieron a comprar los toros, en Mendocino, San Juanino, los toros se fueron de San Luis, a distintas provincias, pero muchos quedaron cerca, que es lo que queremos nosotros. Don Alfredo, ustedes ya llevan varios remates de reproductores. El precio de hoy realmente estuvo muy firme, pero han venido bien todos los remates. El de que nosotros pudimos estar en Villa Huidobro, también se vendió muy bien. El de Villa Huidobro, muy bien también. La feria de Villa Huidobro con Esperanza, y el remate de Compañía General de Hacienda, que mantuvo muy firme. Que es más difícil vender el bafo. Sí, porque es una raza que hay que instalarla. Hay que instalarla. Realmente hicimos 56 mil pesos el promedio del toro y no es poco.